Y ustedes, que bueno que hoy la lluvia si los dejó llegar, que pudieron estar aquí, se los agradezco mucho. Y pues bueno, aquí los muchachos, ellos son la banda real de Fernando el Colorín, directamente desde Salvatierra, Guanajuato. Y son todos suyos, los pueden morder, chupar, apachurrar, preguntarles y hacerles lo que quieran. ¡Adiós! Muchachos, bienvenidos a Guadalajara, Paloma, no yo soy suyo. Bueno, o sea, ¿quién te compra? Cuéntenos sobre los más recientes, sencillo piden, ¿a quién te compra? Y sus tiendas por Canadá. Ok. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok, sí, sí, claro. Creo que tenemos una fe de técnica por ahí. Ah, bueno, sí, muchas gracias, como ya lo dice mi compañero Gonzalo, gracias a todos los medios que se dieron la oportunidad de venir aquí, acompañándonos un equipo y sobre todo, que me cambien el micrófono, por favor, gracias a todos los que se han hablado. ¿Quieres escuchar? ¿Micrófono, acabe de micrófono? Bueno, bueno, a mi que interesa. Sí, este, miren, como les comentaba, ya, pues, si no, gracias. Como les comentaba, si, como les preguntaba, esta banda se inició hace siete años, un grupo de jóvenes talentosos que somos, somos integrantes de tres estados, como lo pueden ver aquí, este, levanten la mano los de Guanajuato, Guanajuato, Michoacán, Michoacán, Querétaro. Esos son los tres estados, nos estamos reunidos en este, en este proyecto. Tenemos una tienda para Canadá con los documentos el 20 de septiembre, que estaremos por acá iniciando, en la ciudad de Wilmington, elenario, y ya después de ahí nos vamos a estar poniendo en aquel país. El sencillo que me preguntas, aquí es de la banda, es el último sencillo que se desprende de este proyecto, de este nuevo disco. El video fue grabado en Salvatierra, Guanajuato, Guanímalo, y en algunas otras partes de ahí de nuestras locaciones. Es el nuevo tema, esperemos que sea les lo hablado, y pues que por medio de todos ustedes, llegue a más gente, a más público, y esperemos conquistar también un poquito de este bello estado, que la verdad, hay mucho talento, siempre lo ha habido, y esperemos que no sea la excepción nuestra música. Es como dicen, estar en toda la cara es pegar en todo. La verdad que sí, es una plataforma muy importante en el medio de la música, Guadalajara, la verdad que sí, para nosotros es un paso o un reto más que queremos lograr en la trayectoria de la banda real, y sobre todo, sobre todo, pues, yo como productor y arreglista, ya me ha tocado la oportunidad de trabajar con algunos artistas que han tenido éxito aquí y en todo el país, ojalá que la música de nuestra banda no sea la excepción. Gracias. De nada, buenas tardes. ¿Qué tal de Chacoteando Radio? Gracias por invitarnos. Saludos, Chacoteando, estuvimos allá con ustedes. Un placer de estar aquí con nosotros. Gracias. Ayer platicábamos sobre tu sencillez, ya que participaste con Juan Sebastián y con grandes artistas que renombre. ¿Qué mandas puedes platicar? Porque se ve que la banda viene con todo. Dentro de lo que cabe, pues, la banda viene con todo, claro que sí, es un proyecto que no ha sido fácil, es un proyecto como todos, ¿verdad? Inicia con unas personas, después vas cambiando, algunos se desaniman, otros sí creen, otros sí seguimos teniendo, otros sí queremos la música, otros, pues, es como todo, ¿no? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero lo más importante de este proyecto es que los que queremos la música y creemos la música, creemos en la música, seguimos aquí con ese sueño, con esa esperanza de llegar más lejos, de poder conquistar algún día, no solamente este país, ¿verdad?, que ni México, ni el querido, nos gustaría llegar a otros países, llevar la música, y ¿por qué no convertir el género regional en otros, en otros, pues, en otras, ¿cómo se llama?, combinaciones, en otras fusiones, trabajar con otros artistas, ya que ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero nos gustaría seguir, seguir, seguir picando piedra, y pues llegar a donde el público nos permita, ¿no?, y sobre todo hasta donde ustedes nos apoyen porque, pues, como lo reitero, ustedes son muy importantes para nuestra carrera, todos los medios aquí presentes. Gracias. La clase de Chacoteando Radio, las veces que les guste, es su casa. Muy amable, muy amable, que buen recibimiento, Chacoteando y todo su, Chacoteando todo su equipo, todo técnico, todo su personal, que bien, gracias. Muchas gracias, preguntas. Hola, hola, chicos. ¿Qué hay en la banda? ¿Cómo están? ¿Se ven muy bien? Gracias. ¿Cómo estás? Háblenos, platíquenos un poquito del sencillo que están promocionando, si, del video, qué planes tiene la banda de aquí en adelante. O sea, con la cara es una pieza clave para, como comentaba Paloma, pero, ¿cómo se visualiza después de este tema que está muy promocionando? Buenas tardes a todos. En primer lugar, le damos gracias, gracias a Dios por estar aquí en la Perla Tapatía con todos ustedes. Le damos gracias a ustedes por estar aquí, por nosotros, apoyándonos, por brindarnos un espacio por ahí en este, en su medio que tiene en el canal, o donde lo tengan. El tema de aquí entre compas es lo que estamos promocionando ahorita. El video lo hicimos en Salvatierra, Salvatierra, Guanajuato. Hicimos unas tomas también en una parte que se llama Guanímaro, Guanímaro, la cueva, sea la cueva. Hicimos por ahí también una fusión con el ordeño, agazada con el ordeño. Y nos esperamos mucho de este tema, por eso lo estamos promocionando aquí y en diferentes lugares. Y que queremos, bueno, no queremos, estamos ya próximos a irnos a Canadá, por ahí en septiembre estaremos en Canadá llevando nuestra música con toda la gente mexicana que se encuentra en esa parte. Y estamos viendo a ver si podemos también pisar los Estados Unidos para llevar la música a todos los paisanos que se encuentran por ahí. ¿Porque tenemos un pedacito de sistema? Así, por supuesto. ¿Al papel o con la banda? ¿Al papel o con la banda? ¿Algo con la banda? ¿Algo con la banda? ¡Vámonos! ¿Algún se trae? ¿Algún se trae? ¿Algún se trae? ¿Algo se trae un poquito más? ¿Algún se trae? pues allá se organizan los chavos y les mando de verdad gracias a toda esa gente que se dio el espacio de estar aquí reunidos todos, de verdad, gracias a nombre de todos mis compañeros de banda real de verdad, muchas gracias esperamos que sea de su agrado ya verán que acabando la conferencia lo vamos a seguir con el creo que ahí está, lo han encontrado no, en el año no lo han encontrado un detallito ahí de de los instrumentos, pero bueno bueno, parece que ya todo está listo bueno, este es el tema de lo más nubecito lo que estamos profesionando sus amigos de pata real Fernando Polorín I de allá de San Matierre, Baraguato del mero centro del país con más lo que es es la real oiga se llama ¿Quién te compas? no, 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 no Música Todo lo que me dijo y también pensó que yo no escuchaba las palabras de ella Que estuve en su vida y no en su corazón Música Dañado en el cabo de tu creencia Música Siento de buena señora Música Aquí entre con paz Música 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 Aquí entre con paz Música 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 ¡Volta Real! Gracias, esperemos vernos muy pronto y pues que más le podemos decir no más lo que es ¡Volta Real!